La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Desde Monterrey, una Colombia colombiana. Creo que todos están muy emocionados por el proyecto. Ver cómo emocionados los estudiantes están, verlos smiley, verlos tomando fotos de no solo de la comunidad, pero también de todos los que trabajan juntos. Y creo que eso es una cosa muy hermosa. Fuerza y coraje, cuatro puntos cardinales con los que navegan. Por calles y ciudades, sin saber de nombres. Nunca está perdido, siempre está ubicado donde estás en cuenta. Cuando me dijeron del proyecto me pareció una forma muy interesante, porque realmente, como lo dije la primera vez con la fotografía, congelas momentos especiales, ya sean buenos, ya sean malos. Las fotos son como una forma de manifestación, de decirte, oye, si tú no lo puedes ver allá o lo ignoras, yo aquí te lo estoy mostrando. Estos son mis argumentos para decirte a ti que algo está fallando. No, 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 no. Creo que nosotros ser un grupo de chicos que somos jóvenes y logramos darles a los chicos la oportunidad de crear arte y también informar. Y el hecho de que no tienen tantas oportunidades para hacer un proyecto como este, ellos realmente lo quieren. Y el hecho de que ellos realmente ponen su tiempo y se están tan emocionados por que su pasión es contagiosa. Entonces, de repente veo a ellos produciendo increíbles fotos. Ellos han grabado una cámara por primera vez y han grabado increíbles fotos. Me parece que me piensa que necesito salir y hacer esto también. Es realmente inspirador. Y lo más importante fue haber conocido a ellos, de todo lo que nos enseñaron, todo lo que vimos caminando en las calles así como, locos, tomando fotos. Y pude darme cuenta de todo lo valioso que es vivir aquí en el Sehual Coyote. Lo que ellos van a tener en común es construir comunidad y apreciar la comunidad y empoderar la comunidad. Y no es solo que van a ser ellos apreciando la comunidad, sino que van a ser todos. Nosotros, los personas que ven las fotos, apreciando esta comunidad que los jóvenes nos están introduciendo. Diraciendo como están dentro de los sucesos que estén, son los Хот Promisedes Sóas Estchargedores. Y no es solo que intentan. Para los animales nos seguirán, Es bueno que este proyecto, como bien lo pusieron el nombre de luz, se vaya expandiendo esta luz y más y más a más espacios, para que así como ahorita abrió un poco de luz, lo abran en muchos lados. ¡Suscríbete al canal!